¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, un lamentable juego entre dos menores al interior de un establecimiento vocacional de la comuna. Ha generado como desenlace un menor con heridas punzantes en su cráneo y también en su tórax. Internado en el hospital local vamos a tener más antecedentes de inmediato junto al comisario de Carabineros de San Antonio, Mayor Carlos Águila, con quien vamos a conversar, Mayor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó con estos dos menores? Entiendo que son del Colegio Plasilla, ¿no? Sí, son del Colegio Plasilla. Esto ocurrió hoy en la mañana. Se recibió una llamada telefónica en el nivel de emergencia 133 por parte del médico de turno del hospital Claudio Vicuña, en donde señalaba que momentos antes había ingresado un menor con lesiones de su cráneo y a la altura del tórax heridas punzantes. A raíz de eso, personal de servicio se constituye en el lugar, comienzan las primeras diligencias y se logra determinar hasta el momento, ya que todo esto nació de un juego entre compañeros de un determinado curso del Colegio Plasilla. En donde un menor de 14 años propina un golpe a la altura de la cabeza y a la altura del tórax, ocasionándole las lesiones que recientemente manifesté. Esto con un lápiz, ¿no? Con un lápiz, con un lápiz. Los antecedentes que hemos recogido desde el colegio, por parte de sus profesores y sus compañeros, este juego se inició en horas de la mañana. Ambos se propinaron, ambos se estaban propinando golpes, pero es material de la investigación. Ahora, ¿le presentarías, digamos, complicadas al alumno que está...? De acuerdo al informe médico, el menor lesionado, que tiene 12 años, presenta lesiones de carácter grave, sin complicación, no tiene riesgo vital, según lo que manifiesta el médico de turno, pero no obstante ello, quedó hospitalizado para chequear su evolución. ¿Cómo se configura esta situación, comisario? ¿Qué es que esto es un juego? ¿Hay un delito de por medio? ¿Qué sucede con esto? Nosotros estamos poniendo todos los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Local, como así mismo del Tribunal de Menores, toda vez que hay lesiones de por medio. Independiente si es que ha ocurrido un juego en materia de la investigación de los tribunales que puedan tomar la determinación definitiva para poder señalar a raíz de qué ocurrió. ¿Cuál es el llamado que se hace a los padres, particularmente? Porque me imagino tomar atención, porque estas situaciones que parecen juegos pueden terminar con resultados bastante graves. Se hace un llamado para que los padres controlemos a nuestros hijos en el sentido del comportamiento que debemos tener en el establecimiento educacional, con el objeto de poder evitar este tipo de situaciones, que, como usted bien lo dice, puede tener desenlaces más graves que los que tenemos hasta el momento. ¿No genera esto una preocupación especial para carabineros, comisarios, pensando que la semana pasada hubo un joven detenido por la utilización de una arma blanca dentro del establecimiento, otro joven de 19 años con una escopeta chiza? ¿Uno se pregunta varias cosas? Claro, a ver, nosotros no tenemos antecedentes del colegio Plasilla de este tipo. No obstante, existe una preocupación toda vez que estamos claros nosotros como carabineros que la vulnerabilidad de nuestros menores son los que después pueden desencadenar en que estos caigan en el ciclo del delito. Hacemos llamados y estamos trabajando también con algunos colegios para poder prevenir este tipo de acciones, prevenir el bullying, a pesar de que no se configura quien esté en estos primeros antecedentes que tenemos al momento. ¿En este caso puntual el menor está detenido? ¿Cuál es la situación? El menor que ha detenido a disposición del Tribunal de la Fiscalía Local y del Tribunal de Familia con conocimiento, y ellos van a determinar si que ha percibido o cuál va a ser la determinación posterior. Gracias, comisario. El mayor Carlos Águila, comisario de Carabineros de San Antonio, entregando esta información y obviamente, una vez más, reiterar el llamado de los padres a la comunicación con los hijos, saber qué están haciendo, entregar consejos como corresponde y evitar que este tipo de hechos como el que hemos conocido de voces de carabineros durante esta jornada pueda desencadenar una situación mucho más compleja, una situación que lamentar. Desde la Comisaría de Carabineros de San Antonio, cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.